Creo que nos merecemos unas reflexiones tras el caso Íñigo Errejón. El problema que tenemos es precisamente de infradenuncia, por lo tanto, todas las mujeres que hayan sufrido cualquier tipo de agresión tienen que denunciar. Aquí van las mías. Uno, no, no todas las víctimas tienen por qué denunciar en comisaría o en los juzgados. Por un lado, porque no siempre nos protegen. Y por otro, muchos comportamientos no son punibles, pero sí socialmente reprochables. Querida Ana Redondo, el problema no es la infradenuncia. Ese es el síntoma. Dos, no me gustan las turbas ni el puritivismo. El feminismo ha de buscar espacios diferentes a los del patriarcado para resolver estas situaciones. Sigo creyendo en la reeducación y en la reinserción. Han fallado los mecanismos de detección y de prevención. Tres, esto no va de qué malos son y más madre y sumar y qué buenos somos nosotros. Esto trasciende a cualquier formación política o colectivo social. Porque sí, amigas, en todas partes cuecen a más. Cuarto, hemos puesto a Íñigo en Rejón en el centro de la historia. ¿Dónde quedan las víctimas? ¿Se sentirán resarcidas? Quinto, esto no va de historias individuales. Hay que hacer un análisis colectivo. Cada caso responde a una estructura patriarcal que lo sustenta. Y aquí estamos las periodistas para darle un contexto. Por último, las feministas también dudamos y nos planteamos debates. Seguro que tú también has llegado a reflexiones, más allá del tsunami y del algoritmo. Compártelas en comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!